Él pone el ejemplo del hombre, que la ciencia se lo dividió para estudiarlo. Por ejemplo, si queremos estudiar al hombre, para estudiar la parte biológica, vamos a recurrir a la biología, a la medicina quizás, a alguna rama de la medicina. Si queremos estudiar cómo el hombre se comporta en sociedad, vamos a recurrir a la sociología. Si queremos ver cómo el hombre manifiesta su parte emocional y psicológica, vamos a recurrir a la psicología. Si queremos entender las preguntas que se hizo el hombre a lo largo de la historia, vamos a la filosofía. Él dice, esta es una construcción. La ciencia separó en disciplinas lo que era una sola cosa. Entonces acá, el esfuerzo que tenemos que hacer es tratar de entender que todas esas disciplinas, que nosotros por ahí vemos como materias en la tecnicatura, corresponden a una sola verdad, a una sola cosa, que es el ser humano, la sociedad, el mundo, la realidad.